pero sabes que me recuerdas a alguien no entiendo todo el tiempo me lo dice está bien es un honor conocerte yo quería presentarme no sé si el hermano menor de el ayer sí que el frío de conocerte también mi mamá siempre lo puede testificar el ella siempre está hablando de ti y el ayer está aquí esta noche no no está aquí pienso que está ocupado buscando nuestro hermano el rod sí sí por alguna parte me encanta la idea de caminar con el ayer es increíble intentarlo con el rod pero quiero asegurarme que todo el mundo quiera hablar con sic eso es fácil hombre nunca te olvides de quién eres verdaderamente eso es grandioso o eso es tan perfecto gracias gracias maravilloso conocerte yo me presentaría pero sé que ya sabes quién soy vamos demonios todo el mundo sabe quién es tú siempre eres el que está hablando vamos a celebrar esta noche al menos ellos van a celebrarte pero a mí deberían estar celebrándome a mí yo estoy en monday night rock cada semana yo estoy haciéndolo y town town haciendo lo mío todas las semanas y mírate ni siquiera sabes lo que eso significa john estás tan lejos de la realidad tú hablas de nunca rendirte pues yo puedo hacer esto todo el día y yo acabo de irme por encima de ti ahí vamos mira me tengo 24 años el campeón de eeuu más joven en la historia de ww en los 24 años cuántos tilos tú no los tenías tú ninguno ninguno y entonces que ni siquiera estabas en wwe pero mírame el protegido escogido de la mano del señor macman este cuerpo estos brazos este título no puede ser tocado y tú tú es el 2022 y tú eres un hombre crecido con pantaloncitos cortos es más mira con esta te llevo con él mira 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 No puedes verlo.